Buenos días a todos y a todas. Un miércoles que estamos juntas y juntos conectadas en la formación de atención temprana en temas de teleintervención. Ya son seis miércoles los que llevamos juntas y juntos todos los días, todos los miércoles a las diez. La verdad que ya uno se levanta por la mañana el miércoles pensando qué bien que toca teleintervención y atención temprana. Yo creo que hoy es un día bonito, yo creo que es un día que estábamos esperando con muchísimas ganas. Yo creo que desde la primera sesión que estáis preguntando por la guía, por cuándo se va a editar, cuándo se va a presentar. Hoy es el momento. Hoy tenemos, como sabéis, la presentación de la guía de cómo implementar la teleintervención y atención temprana, que nos la va a presentar tanto Paola de la Mano, nuestra compi de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, como Marga Cañadas, que no podía faltar porque ha sido una de las supervisoras y coordinadoras de esta guía. Y bueno, simplemente para que aparezcan en pantalla, aunque sea un segundito, el nombre de todas las personas que han formado parte de la elaboración, de la traducción, y que sin ellas esto sin duda no hubiera sido posible. Así que daros las gracias, aunque sé que luego Paola y Marga os la van a dar. Y a continuación de la presentación de la guía, sí que os digo que no os preocupéis, que ahora mi compañera Almudena Contreras de Plena Inclusión Extremadura os va a colgar en un minutito el enlace donde vais a poder descargaros la guía. Deciros que está en la JAP ya y que está la página web de Plena Inclusión, pero bueno, ahora Almudena os pondrá la presentación. Perdonadme que es que hay una persona que está compartiendo pantalla, que no soy yo. Voy a retomar mi pantalla. Entonces nada, no os preocupéis, que está colgada la JAP, que la está colgada ya en la página web. Y deciros que bueno, pues como entendemos que es una guía viva, seguramente tendrá que ir atendiendo versiones. O sea, queremos como ampliándola, mejorándola y nada, ahora Almudena os cuelga el enlace para que lo tengáis todas y todos. Y luego a continuación, como sabéis, vamos a tener una parte de 30 minutos con Robin Van Williams, que como sabéis es un vídeo que ha facilitado Marga Cañadas. Y lo tenemos que hacer en diferido porque hemos tenido que traducir a Robin para que todo el mundo lo pudiera entender. Y deciros que podéis ir pensando en preguntas a medida que veáis el vídeo, porque luego al final Marga Cañadas se va a encargar también de dar respuestas a esas preguntas y poner también en contexto cosas que Robin nos ha dicho para que nos quede un poquito más clara. Deciros que no estáis preguntando mucho sobre temas de si vamos a tener continuidad, si no, cómo lo vamos a hacer estas sesiones. Entonces, perdonad que es que hay una persona que está compartiendo pantalla todo el rato, si van a tener continuidad o no las sesiones. Así que sí que os decimos que el próximo miércoles sí que vamos a tener una séptima sesión de formación. Y ahí vamos a comentaros si vamos a continuar o no, ¿vale? Porque ya entendemos que estamos en fase desescalada y tenemos que ir viendo cómo ir abordando las siguientes semanas. Y también comentaros que Plena Inclusión está elaborando junto con un montón de expertos y expertas una guía sobre recomendaciones para desescalada en que lógicamente hemos introducido todo el tema de atención temprana. Y en principio esa guía vamos a presentarla el viernes para que todas y todos, bueno, pues conozcáis nuestras recomendaciones. Así que no quiero robar más tiempo, voy a dar el paso a mis compañeras Marga y Paola que nos van a presentar en un primer lugar la guía. Todo vuestro. Bueno, buenos días. ¿Se me oye? Perfectamente, Paola. Sí. Bueno, pues nada. Yo tengo el placer esta mañana y también la responsabilidad de haceros la presentación de la guía que hoy se presenta y que, como decía Sofía, pues tiene título de cómo implementar la teleintervención en atención temprana. Aunque ya la he hecho Sofía, a mí sí que también me gustaría hacer públicamente el agradecimiento a las más de 23 personas que han participado en la elaboración de la guía sobre todo por la generosidad y el compromiso que han tenido a la hora de poder participar en ella. Especialmente a Marga por su... ¡Romeo! Por su más que coordinación. Como sabéis, desde el minuto cero del confinamiento, desde Plena Inclusión, se han ido organizando diferentes acciones desde el compromiso de poder apoyar a las personas y a las familias. Y bajo la propuesta de Sofía y junto con Marra Cañadas, pensamos que sería interesante durante este periodo de tiempo que estamos viviendo el poder ir generando sesiones online vinculadas a la teleintervención, entendiendo que esta ha sido la única manera de poder dar continuidad a la atención temprana. Muchos de vosotros habéis estado asistiendo de forma más o menos continua, incluso en diferido, desde que iniciamos el 1 de abril. Desde las primeras semanas, incluso yo creo que en la primera sesión de teleintervención, ya muchos de vosotros nos hacíais llegar la necesidad de poder contar con algún documento o soporte que pudiera apoyar la teleintervención. Y bueno, hoy ya está aquí, la tenéis en la IAP y está a vuestra disposición. Sí que tenemos que confesaros que la guía ni es ni ha pretendido inventar nada nuevo, sino que vinculada a la teleintervención. De hecho, todas las personas que han colaborado, desde el minuto número uno en el que nos pusimos a ello, lo primero que pensamos fue en hacer un rastreo y una indagación sobre qué existía ya sobre la teleintervención. Y bueno, veréis o podéis comprobar que parte de la guía se basa en programas que se vienen desarrollando desde hace más de una década con familias de personas con deficiencia auditiva, con sordera, incluso con otras patologías desde la telemedicina. Si habéis podido rastrear o entrar en aquellos enlaces a entidades que se han dado como referencia en las diferentes sesiones que se han ido desarrollando, podréis haber visto parte de los contenidos que aquí se van a incluir y que se incluyen. Y sí que, tal y como decía Sofía, aunque iremos haciendo probablemente actualizaciones de la guía, sí que vosotros mismos vais a poder, si acudís a estas páginas de referencia, podréis ir viendo la frecuencia asombrosa con la que incorporan y actualizan los contenidos de las mismas. Entonces, bueno, haciendo este preámbulo, este marco de por qué surge y cómo surge la guía, sí que os estaréis preguntando cuáles son los contenidos que incluyen y cuáles son los contenidos que se han incluido dentro de lo que es la guía. Y sí que deciros que se pensó que la guía tuviera una estructura sobre que siguiera el proceso de implementación de la teleintervención. Entonces, nos parecía importante destacar desde el capítulo número uno la idea madre de que la teleintervención es una modalidad dentro de la atención temprana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los principios de la atención temprana deben ser los mismos que debe contar la teleintervención. Y desde ahí que en el capítulo número uno podéis encontrar un recordatorio para muchos de vosotros de cuáles son estos principios. En los capítulos dos y tres se han incorporado las ventajas y los retos o desafíos que nos podemos ir encontrando a la hora de hacer esta implementación. Tanto las familias como los profesionales, como los centros o entidades, incluso yo me atrevería a decir la propia administración, como muchas veces responsable de estos servicios. En el capítulo número cuatro se incluye información sobre los requisitos irrenunciables que se deben de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la teleintervención, concretamente en temas de seguridad y privacidad, en el uso y tratamiento de los datos familiares. Que también ha sido una de las cuestiones que durante este tiempo muchos de vosotros habéis hecho consultas. En el capítulo seis y siete ya nos hemos centrado en aquellas cuestiones clave que eran necesarias o que son necesarias para ir organizando las sesiones de teleintervención. Las previas, cómo organizar esos previos antes de la sesión, durante la sesión y de planificación. La teleintervención, como estamos diciendo, es una modalidad donde sí o sí la familia es la que hace la intervención, ya que es el vínculo directo con el niño o el familiar. Y es por eso que hayamos considerado que introducir o añadir como un plus un capítulo octavo donde tratar o desarrollar el tema de la participación de la familia en la teleintervención. ¿Por qué? Pues con el propósito, lo primero, de resaltar el proceso irrenunciable de colaboración con la familia en la atención temprana y, por otra parte, porque es uno de los puntos que muchos de vosotros reconocéis como que más dificultad puede generar los profesionales. Por último, en el capítulo número 9, y como ocurre con cualquier proceso, pues se ha pensado incluir el tema de la evaluación de resultados de la teleintervención. Es lógico que, tras haber implementado esta teleintervención, pues queramos contar, y así nos lo exija desde la propia Administración incluso, nuestras entidades, evidencias sobre cuál ha sido la efectividad de esta modalidad de intervención. Y luego ya, finalmente, podéis encontrar esas referencias bibliográficas sobre cuáles han sido las fuentes que hemos utilizado a la hora de incluir estos contenidos. No quiero robar más tiempo a lo que es la intervención de Robin y el espacio de preguntas que podéis ir haciendo, pero sí que añadir que la experiencia que vamos teniendo en teleintervención y la experiencia que hemos ido viendo que se tiene también en otros contextos, en otros países, pues quizá sí que nos podría hacer pensar o llevarnos a instaurar esta modalidad como una modalidad más dentro de la atención temprana que estamos prestando actualmente. No quedarnos en que igual la teleintervención es una modalidad que forma parte en este momento de confinamiento, pero que igual no tendría sentido una vez que esto vuelva a la dinámica habitual, sino que realmente podamos pensar los beneficios que este tipo de modalidad nos puede generar en los centros y en los servicios, sobre todo para dar respuesta a determinadas situaciones que hasta ahora estábamos resolviendo, pero igual de una manera, permitidme la expresión, igual no tan efectiva o quizá no hemos podido dar respuesta a determinadas situaciones por no haber encontrado la manera de poder hacerlo. Entonces, bueno, por mi parte nada más y si queréis, no sé si Marga quiere añadir algo y si no, damos paso al vídeo de Robin. Bueno, no, yo realmente lo primero, buenos días a todos y gracias por compartir con nosotros un día más. Por supuesto, dar las gracias a Plena Inclusión por la oportunidad de la guía, a todo el equipo que nos habéis ayudado a que sea una realidad y simplemente lo que decía Paola, yo creo que hemos intentado hacer un documento, así que vamos a pedir disculpas si veis que no cumple los requisitos, a lo mejor, de evidencias científicas, de lo que es como escrito, evidencia científica si tiene, me refiero a un texto muy cuidado porque ha sido una guía para la práctica, ha sido sacada así con rapidez para que tengamos algo práctico con lo que compartir y sobre todo pues que os sirva de referencia, de referencia del cómo trabajar en atención temprana con esta situación de confinamiento o desde vía telemática. Entonces, yo creo que es un poco más a lo que se puede decir de todo lo que nos ha comentado Paola y ya está. Si ahora damos paso al vídeo, no sé si Sofía... No sé si quieres presentar a Robin. Sí, de hecho antes del vídeo yo sí que quería un poco compartir con vosotros, tenía preparado, prometo que va a ser poquito, ¿vale? Pero sí presentaros un poco el por qué, ¿no? Lo que... A ver, estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Esto siempre de mover las caras y todo. Yo sí que creo que volvemos a necesitar una vez más hacer una situación de por qué este vídeo. Nosotros en el año 2011 tuvimos la suerte de conocer al profesor McWilliam. Robin es una de las personas que yo siempre diré más generosas que conozco. Cuando empezamos en la Universidad Católica a hablar de lo que sería el trabajo, pues centrar en la familia y ponerlo en práctica, porque ya hemos dicho siempre que esto no es nuevo, pues una quería saber el cómo se hacía y cuando quisimos saber el cómo se hacía, Robin fue la persona que nos abrió sus puertas y tanto para ir allí, yo tuve la suerte de estar allí en 2012, pero no solamente yo, sabéis que luego han ido otros compañeros y él ha venido muchas veces a España. A mí me parece fundamental que antes de poner este vídeo expliquemos esto bien. Bien, esta diapositiva que os pongo creo que si de todos estos días nos quedásemos con ello iba a solucionar muchas dudas y muchos comentarios que a veces se hacen sin entender bien las cosas. Mirad, la atención temprana parte de unas teorías, eso que nos cuentan en la universidad, que contamos en la universidad, que lleváis aprendiendo todos desde hace los años 70, el modelo ecológico es de los años 70, o sea, son teorías de hace muchísimos, muchísimos años, nada nuevo se está diciendo quizás desde entonces a nivel teórico, por supuesto que van saliendo investigaciones de las prácticas, pero la teoría estaba. Esas teorías que todos nos sabemos nos ayudaron a decir, vale, ¿y esto en la práctica qué? Y surgen las prácticas recomendadas, que sabéis que ECTAS Center es todo lo que hemos ido también trabajando estos días, ¿no? Dice, pues en la práctica recomendada está la familia, está la evaluación, está la instrucción, está la interacción del cuidador con el niño, está el ambiente, está la transición, el liderazgo, el trabajo en equipo, son ocho áreas que todo, hay, alguien me ha cambiado, ¿no? ¿Se ha cambiado la pantalla o...? Sí, es que alguien está tocando la pantalla, entonces dale a compartir pantalla de nuevo y a dejar de... Vale, digo, alguien ha cambiado porque me queda así un poco como... Vale, las teorías nos llevan al cómo, al qué hay que hacer en la práctica y es todo lo que intentamos dar de base. Y esas prácticas, luego, cada persona hace su modelo, lo adapta con unas herramientas. Nosotros, cuando yo hablo de esto, yo uso las herramientas de Robin McWilliam. ¿Por qué? Pues porque el modelo basado en rutinas me dice el cómo hacerlo y para mi experiencia y muchos de los que estamos en España, que es el que usamos, nos ha ayudado desde una globalidad. Hay gente que, de verdad, muchas veces ahora puede decir, yo uso el Impact, que sabéis que es uno de los que más se utiliza. Incluso, a mí era la época de confinamiento, el libro que me ha llegado es el de Intervenciones, no el de Naturalistic Development Behavioral, de Intervenciones en Entornos Naturales. Está el Denver, está el Incidental Teaching. Los que estáis más en educación conoceréis el Data Model. Los que estáis más en discapacidad física, me hablaréis del Full Time o del Terasuite. Pero todo esto, cuando alguien dice, yo no hago la práctica central en la familia y lo que hago es uno de estos modelos, no sabe con todo el cariño lo que está diciendo. No existe el modelo central en la familia. Existen las prácticas recomendadas donde la familia es parte de eso. Es una parte. Pero el cómo lo dicen los modelos. Ninguno de esos modelos, ninguno, contradice lo que es una intervención centrada en la familia, en entornos naturales, potenciar la interacción del niño con su cuidador principal, evaluar junto con los cuidadores principales, en los contextos del niño, ya sea tanto en la escuela o en el contexto familiar, y todo lo que son las prácticas recomendadas. Esto es algo que creo que de verdad genera todavía muchas dudas y que en estos días incluso, pues está generando un poco incluso otra vez más de revolución. Es decir, no sé, Marga, imaginaros, quiero imponer el modelo central en la familia. No, yo no, lo imponen todos, todos los modelos que estáis viendo en el último cuadro, porque no existe ese modelo. Lo que existe es una práctica recomendada, centrada en la familia, entendido como cualquier cuidador, y además existe la intervención en entornos naturales. Ya os digo, el último libro, este de entornos naturalistas, el del modelo N, el primer capítulo habla de esto. No saben trabajar si no es con la familia, empoderándole y trabajando con ellos. Y si os dais cuenta, yo pongo flechas de un sentido y de un lado a otro. ¿Por qué? Porque es cierto que igual, que yo necesito conocer la teoría, las prácticas recomendadas para poder practicar un modelo, igualmente cuando me pongo a usar un modelo, me doy cuenta que esas herramientas no tienen ningún sentido si no conozco todo lo anterior. Para mí sería un proceso, y además un proceso que iría en un círculo. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es como os decía el otro día de la evaluación. Si yo hago un ecomapa, luego si queréis después del vídeo hablaremos de todo esto, un ecomapa que es del modelo basado en rutinas, pero no sé para qué estoy recogiendo los apoyos formales e informales de la familia, que ya me lo dicen las prácticas recomendadas y que ya me lo dice la teoría ecológica, pues sigo haciendo un papel que guardaré en un cajón y que no me va a servir para nada. Y esa persona no va a poder decir que está haciendo el modelo basado en rutinas. Está usando unos papeles, unas herramientas del modelo, pero no para ponerlo en la práctica. Y si ahora... Ahora porque siempre pasa igual. Vale, creo que ha sido porque cuando he compartido pantalla... Dejo de compartir y lo hago de otra manera. Y yo creo que esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque todos vosotros también muchas veces... Es verdad que se me ha ido esto y ahora... Bueno, pues no sé por qué no quiere. Lo hago manual. Eso es porque me quieren decir ya que me callen. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues os lo digo porque creo que es muy importante que la gente cuando hablamos de todo esto... Por ejemplo, la gente que está más en el ámbito de la discapacidad física, los que pertenecen a las federaciones de autismo, a las confederaciones, es importantísimo que te pongáis esa base, por supuesto, de la teoría y aparte vuestro área específico, CanChile. Pues CanChile va en la misma línea. Todos conocéis CanChile seguramente si sois fisioterapeutas. Son los que están trabajando ahora en las últimas investigaciones. La he puesto ahí, ¿no? La del desarrollo en módulos de fisioterapia. Los que estáis en autismo, conocéis AFIR igual. No es un modelo concreto. Yo os digo, los modelos son herramientas. AFIR son básicas, prácticas recomendadas. Fijaros, esto lo saqué de ayer de una memoria. 80.000 personas de 170 países y más de 9 billones de visitas. Informaciones gratis que están en internet sobre las prácticas recomendadas. Familia y modelos. Todos conocéis el Frank Porter, que es donde está el Task Center. Mirad, esto es de ayer también, de una memoria que estábamos revisando. Mirad la cantidad de millones que manejan en investigación. Son los que hacen todos ahora mismo toda la investigación en atención temprana. Específicamente ellos trabajan mucho en autismo, pero son toda la investigación de atención temprana. 61 proyectos en un año. Eso no se conoce ni en toda Europa, en atención temprana. Luego nos vamos a lo que serían ya los institutos concretos, que ya os digo que Robin va a nombrar en su power y vais a preguntar seguramente. Está el instituto, el modelo basado en rutinos, donde estamos el grupo RAN, dirigido por el doctor Macuillan. Y luego estamos en España, Pau, que pongo ahí su foto y que todos conocéis, y que él también ha estado con Robin, es la última persona que ha vuelto de Estados Unidos, que sabéis que conoce el modelo, creo que ahora mismo mejor que nadie, y estoy también yo dentro de este grupo RAN. Pero nosotros somos un modelo del cual os vamos a hablar ahora, que enlaza con todo lo demás. No es opuesto, al contrario, es toda esa cadena que os he ido diciendo. Bueno, sin más, luego así ya pasaremos al turno de preguntas y más ejemplos si queréis. Pues si quieres, Paola, yo dejo de compartir, ay, perdón, Sofía, de compartir pantalla y pones el vídeo cuando quieras. From the University of Alabama. I am going to talk to you today about tele-intervention and the routines-based model. I have written a blog about this, which you can find at naturalenvironments.logspot.com. These are interesting times for us, but not so scary if you have been using the routines-based model or a similar model. The routines-based model is primarily one that focuses on building families' capacities and other caregivers' capacity to enhance the child's meaningful participation in everyday life. So much of the visit in face-to-face life has to do with working collaboratively with caregivers, parents, teachers, and other caregivers of the child. Because this interaction is largely with adults, when we have to move to a virtual home visit because families are staying at home, the change is really not all that different. In fact, this situation, which is not present for anybody to be trapped in the home, is actually demonstrating the power of working with families to enhance their children's engagement in everyday routines, and it makes intervention much more relevant. In fact, since children spend most of their time with families anyway, even when we do have face-to-face visits, we can see that we have always believed that working with families to help them be able to get their children engaged, independent, and in social relationships in their everyday activities is the way to go. So I'm going to discuss today how the principles of the routines-based model match the demands of distance service delivery. I do encourage you to go to EIEIO. Let me just get my laser here. at www.eieio.ua.edu where you will find many resources. The principles of the routines-based model. First, all the intervention occurs between visits. Not during visits, but between visits. That's where it is that children are learning. And if that's the case, then what do we do during visits? What we do during visits is we help the families have all the information and support that they need to be able to intervene or parent their child. So visits build the family's capacity to meet child and family needs. And so in the tele-intervention visit, we're still going to be doing that emphasis on building families' capacity. Another principle of the routines-based model is that the family sets the agenda. The professional does not prepare for what they think we should talk about at the next visit. You'll see some more details about that as we go along. The next steps form, which I'll show you later, is virtually completed and reviewed during visits. That is, we can ask the family what it is that they intend to do in the coming week and what they would like the focus of the next visit to be on. And then at the beginning of the next virtual visit, we review that. Family sets the agenda. Another principle is that parents are competent adults. So understanding that that is true, we then in a virtual world collaborate to determine interventions that parents will carry out. We do not give families homework. We work with them to help them decide what it is that they want to be able to do with their child. And of course, we give them ideas once we have enough context. Another principle of the RBM is that we, that family consultation is how we work with families. Family consultation is collaborative consultation, but with families. So we ask many questions to help families arrive at solutions that they want to implement. We ask many questions before we make a suggestion so that our suggestions are relevant for the family. Another principle of the model is the two-bucket principle. This principle says that a mother or father or other caregiver can only fill her child's bucket to the extent that her bucket is full. That is to say that we need to ensure that caregivers of children have the information, support, resources that they need so that then they have the energy, information, and resources to be able to help their child. So the visit, the virtual visit, includes discussion of family outcomes and goals and other family needs. In this family-centered approach, the routines-based model, we are concerned about helping all members of the family understanding that a family is like a child's mobile, that you tug on one element of the mobile and all the other elements move with it. Families are a system that is interdependent on each other. The last principle I want to mention is that we provide support-based visits. This has been true in a face-to-face world and it's also true in a virtual world. And so our visits are designed to provide emotional support for families and ensure that they have emotional support from their own networks, to provide material support to families, that is, information about how they can have access to the things that they need to be able to run their lives the way they want to, and importantly, that they have informational support. So these three types of support, emotional material and informational support, are essential at every visit and we can provide those when we're using tele-intervention. I don't need to tell you about all the technological requirements for doing tele-intervention because there are many, many resources out there now in the past two to three weeks telling people what they need in terms of Wi-Fi and a bandwidth, the right kind of technology, et cetera. So I'm more or less going to skip over that other than to tell you that the most commonly tele-intervention visits will be via video conferencing, so with some kind of camera involved. It can be by phone, and this has become a very important issue because we understand that for reasons of equity, we cannot have early intervention that can only go to people who have their own personal Wi-Fi because there are some families who do not have that. So in this spirit, there are organizations and states scrambling to provide Wi-Fi to all families, such as by providing them with hotspots that they can use through their cellular connections and so forth. So video conferencing does have pros and cons for different families, and in a study by Olson et al. in 2012, we found that what they did was they had families rate the ease with which they were able to do, I think it's seven practices, and they were turning on the computer, connecting the camera and microphone, connecting to the internet, connecting to the project website, the platform that was used for the visit, logging on to the website, starting the camera, and locking the microphone to talk. Some of these sound a little dated to me, but the point was that families, by and large, were fairly comfortable once they had good directions at the beginning and remained comfortable throughout the course of the study. As I said earlier, I'm not going to go into the details of all of these issues. I really want to talk about how the routines-based model can be used successfully via teleconference. One of the first elements of the routines-based model is the routines-based interview for assessing needs. And Kami Stevenson and I will be doing a webinar on this hosted by CEC and DEC in a couple of weeks. So the RBI is essential and it includes eco-map development. So that is drawing the picture of the family's ecology, including especially importantly, their informal supports. And this can be done by just asking the family questions. The professional will draw the eco-map and then use technology to show the family the eco-map, such as by scanning it. and sending a copy to the family. Scanning can be used with various types of software on telephones or it can be simply a picture that is then sent to the family. So obviously we have to have in addition to the teleconference connection, we have to have some kind of connection with the family via text or email or some other system like that, Facebook, Messenger, whatever. That actually, those other methods of connection are important for setting up the visit. I do want to say that I have seen some guidances around televisits that to me sound much too prescriptive for working with families. Our visits should be a gentle intrusion into the family's life because they want us to be there because we're helpful to them. It is not that the family has to bend over backwards to accommodate our visits through technology. So ensure that the setup for the visits is gentle and kind and sensitive to the fact that families are stuck together in their homes and some families are feeling isolated and some families are feeling that there's too much intrusion in their lives. So we need to be really sensitive not to make it that the families have to bend to us but that we accommodate the family's schedules. So the Ecomap is the first part of the RBI. Then we get into the interview itself about the child's engagement, independence, and social relationships in the different routines of the day. This happens in face-to-face as a conversation. So there's no reason it cannot happen through a computer. And the procedures for doing an RBI basically are that we go through the family's day at each time of the day or routine. We find out what everyone else is doing, what the child is doing, the child's engagement, child's independence, the child's social relationships, and then how satisfied the family is with that time of the day. And we proceed that way through the interview. Towards the end of the interview, we do ask the family the time worry and change questions, which are do you have enough time for yourself or yourself and another person? When you lie awake at night worrying, what do you worry about? And if there's anything you could change in your life, what would you change? And those questions still get asked because just because we're doing it over a computer doesn't really make any difference. It's very important, in my opinion, to have the camera on the interventionist and the family so that you can, to some extent, read affect in both people. And it's very important for the family to be able to see the affect in their interviewer. then the interviewer recaps the conversation. Now, the notes can be taken by hand or they can be taken on the computer. Usually in face-to-face computer-taken notes don't work all that well because it's a lot to handle when you're to keep up with well-written notes and to keep the conversation going. It's a little easier from a distance to do that. So people have a choice of taking their notes either way. In the recap, they need to show their notes to the family. So again, we either have to use scanning or pictures for the family or we share our screen or some combination of the two because you can actually capture the image of your notes and share the screen from that image. So the point is that the family needs to be able to see the notes during the recap because they're going to revisit the notes a little bit later on. After the recap, the family then chooses the recap and they decide what their goals are going to be. At this point, at the beginning, we just ask them what goals they want and the professional starts writing down what the family wants and maybe asking for a little bit of clarification to make sure that we have enough information about these informal goals to know what the family really wants. If the family has chosen fewer than 10, which is usually true, we then hand over our notes to the family. So in a virtual way, this would be making sure that the family could see the images of the handwritten notes or could see the typed notes through shared screen or through a copy, some other method of sending a copy, such as saving a document of the notes and sending it to the family so they can look through it. Now, the important thing here is that the family should be able to see these notes and add additional goals that they hadn't thought about, goals or outcomes, and then the professional and the family together should be able to look at the notes. Each person can have his or her own copy, or with a shared screen, they can both see these notes so that we end up with 10 to 12 outcomes or goals, some of which are functional child goals and some of which are family goals. Now, then we get into visits, and in my blog post, I have described the difference between synchronous versus asynchronous visits, and I will say that most people are talking about only synchronous visits, that is, real-time visits, which are ideal, but it is also possible to have asynchronous visits, which is basically the professional providing some ideas and feedback, perhaps, on material that the family has sent, such as video or questions by email or what have you. And so I don't want us to lose track of the possibility that sometimes asynchronous visits might also be an option. I have already mentioned that the agenda for the visits, and I'm now talking about synchronous visits, should be set by the family and with the family's priorities in mind. The focus of the visit is determined as part of the Next Steps form, which I'll show you in a minute. And then we review interventions that the family said that they were going to carry out. This review of the interventions that they were going to do, the ways to help the child be engaged, can involve some action, such as they could show you over the, with the camera, what the child is doing. They could also show you what they have been doing to help the child. Often we have to remind the family that the positioning of their camera should be often capturing both child and caregiver, not just the child. The development of strategies with families has always involved a lot of talking, questions by the professional and once the professional has enough context, understands what the family wants, understands what the child has been doing, what the caregiver has been doing, et cetera, then they stick the landing, as Cammie Stevenson always calls it. And so that is actually comes up with a specific suggestion for the family. And then they talk about whether that's going to be feasible, whether the family likes that idea, and if not, they move on to another one. So that still can all happen through telecommunication. And then the visit needs to conclude with a plan for the next visit. Because we are working with 10 to 12 outcomes or goals, we use the matrix to remind the family of the goals that they have chosen in case they want to focus on certain ones that maybe we haven't talked about in a while. This is an example of the matrix. and you can see that we have the goals or outcomes down the left hand side, routines across the right. are the routines in which the functional child goal is targeted for. So in this one, which is acknowledging people when they greet Jamal, the family had, and the early interventionists had thought that this would be important at waking up time, hanging out time, and outside time, for example. So you can see how each of the goals has the routines that it is targeted for. Some of these goals don't have any routines here because they are the family goals, which are not routine bound. So this is Shamika will get information about inclusive preschool options. That is her outcome number seven. By the way, at the end of the RBI, once families have chosen their goals, they put them into priority order of importance, and then we always keep that order when we list out the goals. So their most important one was for Jamal to acknowledge people when they greet him. And you can see that their goals go all the way down to Shamika exploring, going back to work. And again, that has no routines because it's a family level goal. And here is the next steps form. This is a very important form for us. Other models have similar forms. This, for us, what we have on the left hand panel is what we did today and progress on any goals discussed. In the right hand panel, what we will do from now until the next visit, we being the caregiver, but it could also be the early interventionist. And the plan for the next visit is down at the bottom. And what we often do is show the family the matrix to remind them of all of the goals that they have chosen for their child and family when they are thinking about what the plan for the next visit should be. So the next steps form is used for documentation of the visit. It is a reminder of the commitment that the adults involved have made about what's going to happen between visits. Remember, all the intervention occurs between visits. And it is the agenda for the next visit. The agenda for the next visit will be the plan for the next visit on the bottom panel, but it will also be a review of what we did in the past week or since the previous visit. Again, I want to ask the question, who sets the agenda? It is the family that sets the agenda in our model. So to revisit the principles, then, all the intervention occurs between visits, family sets the agenda, parents are competent adults, and so we work with them as partners in this process. They are not children. We use adult learning theory. We do not use pedagogy. Family consultation is how we work with families, and so that is a collaborative consultation approach, not an expert consultation approach. We don't go in there giving parents suggestions and expecting them to follow through. We go in there working with them to figure out what it is that's going to work for them and what they consider to be likely to succeed and feasible in their busy lives. We follow the two-bucket principle, which is to ensure that families are getting the resources and supports that they need to build themselves up as individuals, which then makes them more rested, prepared, and confident as parents of their children, and we provide support-based visits focusing on emotional support, material support, and informational support. So I encourage you, please, to visit www.eieio.ua.edu, where we have many materials and other information, and please do write to us at eieio.ua.edu, and you can write to us in Spanish or English, and we will reply quickly. So thank you for letting me talk to you today about how tele-intervention and the routines-based model are natural partners, and I wish you luck in supporting families. Thank you very much. Bueno, pues ahí teníais el vídeo de Robin. Yo voy a compartir pantalla, sobre todo porque veo que hay gente que estáis preguntando por alguno de los materiales que él dice, ¿no? Nosotros os pasamos lo que queráis. Creo que sabéis que todo lo damos y no hay ningún problema, pero realmente os los podéis descargar, ¿eh? La página que ha dicho Robin es esta, y si veis, tanto todo el material que se puede utilizar para el contexto escolar, ¿no? Tanto como en los centros de atención temprana, lo tenéis, yo creo, casi todo, incluso en chino, fijaros, ¿no? En inglés y en español, pues gracias a lo que os decía a Pau, a otros compañeros, a Cata, a mí, que hemos ido traduciendo, y lo tenéis. Tenéis la entrevista basada en rutinas, tenéis todas las checklists, tenéis lo de los próximos pasos, tenéis todas las herramientas, vamos, no sé, pues por ejemplo, ahora estaba viendo que la gente estaba preguntando por, bueno, alguna escala, ¿no? Incluso aquí tenéis un montón de escalas, y vamos a ver, voy a buscaros algo así, ¿cómo los adultos aprenden? Pues ya lo tenéis en español, ¿no? También podéis ver aquí lo del ecomapa, pues en español, ¿no? También tenéis aquí lo que es cómo se hace un ecomapa, un ejemplo de ecomapa, o sea, que lo tenéis todo, ¿vale? De acuerdo, también hay un material que está porlando por las redes y que también nosotros tenemos de, hecho por la alquería, que recogemos todo, toda la evidencia de, todos los materiales, hicimos una traducción también de Robin, o sea, que está ahí, y por supuesto, pues lo importante también es que la gente sepa el para qué. Si a mí algo me gustaría decir, bueno, también están los libros de Robin, que sé que está lo de siempre, el miedo al inglés, pero sabéis que su primer, sus libros son del año 2010, si no me equivoco, incluso el de engagement es todavía más antiguo, y en esos, los que trabajáis sobre todo en educación, se explica perfectamente lo que significa la participación del niño, cómo trabajar con la familia, con el niño, en el sistema educativo, ¿no? Yo creo que son tres libros de los que, si algo podemos destacar en la práctica de ellos. Y para que vayáis mientras, si queréis haciendo preguntas, bueno, este vídeo, ¿cómo se grabó? Y porque nada más empezar nuestra época de confinamiento en Estados Unidos, como decía Paula, continuamente está generándose materiales, ¿no? Continuamente, que es gracias a lo que hemos podido hacer nosotros, la guía y todas las sesiones. Digo Estados Unidos como Australia, ¿eh? Si entráis. Y yo contacté y le dije, Robin, haznos un poco, hazme un vídeo, hazme un vídeo, porque creo que es necesario, ¿no? Que tengamos tu opinión. Y lo hizo, luego lo utilizó para otras sesiones, algunos a lo mejor lo habéis visto, porque posteriormente, mientras que nosotros hacíamos la traducción, pues él lo utilizó para Australia y ahora también ha hecho una presentación en la DEC, en la división de primera infancia en Estados Unidos. Y este vídeo, con toda la generosidad que él siempre ha tenido con nosotros, lo grabó, se puso en su casa, hizo su power, montó el vídeo, le dije que lo hiciera sencillo para que todos nos hubiéramos identificados y ha sido el resultado, ¿no? Que tenemos. Entonces, bueno, creo que hay que siempre agradecerle. Fijaros, él ha dicho cosas como estas, ¿no? Yo las he sacado de cuando yo estuve allí, del 2012, no es nada nuevo tampoco. Cuando él habla de que las intervenciones ocurren entre las visitas, ¿por qué dice esto? Pues para entender muy claro que entre sesión y sesión, visita o visita, me da igual que estemos en el centro o en el centro, lo que quiere decirnos que es cuando el niño va a ir adquiriendo los conocimientos, el rato que está con nosotros, lo que dice la ciencia, el rato que está con nosotros, pues son tres cuartos de hora al día, la semana, cada uno lo que pase, ¿no? Con un niño, pero que realmente todas las oportunidades de aprendizaje es lo importante. ¿Por qué también funciona este modelo? Pues por lo que hemos estado hablando estos días atrás, nos sirve para esto, para fortalecer la competencia de quien cuida al niño y que promueve siempre una funcionalidad, una participación y una autonomía del niño. Empoderar a los adultos, también lo hemos estado viendo todos estos días, cómo aprende el adulto, ¿eh? Y además yo creo que algo muy importante y por eso ahora la teleintervención desde el primer momento, pues no nos asustó. ¿Por qué no nos asustó? Porque si estamos trabajando con teleintervención, ahora más que nunca, en las rutinas y en los contextos del niño, pues es donde va a poder luego aprender y donde va a poder generalizarlo. Incluso fijaros, esto es un eco-mapa. Un eco-mapa, bueno, ahí me imagino que si mi compañero Pau y algunos que son, como él lo están viendo, irán Marga, ¿qué eco-mapa más cutre, más sencillito? Bueno, pues sí, es un eco-mapa cutre, pero es el que me tocó hacer la semana pasada. Es un niño donde los que ya controláis un poco esto, pues se ve los apoyos que tienen, ¿no? Tengo que deciros que este es el eco-mapa, que además me traje ahí como una reliquia cuando estuve en 2012 con Robin, ¿no? Pues claro, esto te lo va dando la práctica y sobre todo con la familia, pues el tipo de apoyos que vayan teniendo. ¿Pero por qué? Os pongo ya un ejemplo de eco-mapa. Os pongo un ejemplo porque una vez más, fijaros, si a mí esta familia me está diciendo, como podéis ver ahí, que los padres de la madre de María son muy importantes en su vida, porque llevan una línea gruesa, yo no puedo luego hacer ese eco-mapa para en el día a día, cuando hago una intervención, no saber nada de los padres de María, porque a lo mejor ella dice, mis padres son muy importantes porque cuidan a mi niño por las tardes. ¿Quién está ofreciendo oportunidades de aprendizaje al niño? Los abuelos. ¿Para qué he recogido yo que tiene abuelos en niños que son muy importantes, si luego la intervención nunca he visto a los abuelos? ¿O para qué me sirve ese abuelo que simplemente te dice la madre que es muy importante porque le sirve para llevar al niño a las 11 de la mañana a una sesión porque ella está trabajando, si luego ese niño realmente no pasa con el abuelo ninguna hora al día, ¿de acuerdo? O un apoyo estresante, fijaros, la amiga pone ahí, la mamá pone que sus amigas son muy importantes, pero al mismo tiempo pone la línea discontinua de que es estresante para ella. ¿Por qué? Pues si me arreglaros que os dice, mis amigas son muy importantes pero no sé cómo hablar con ellas, de lo que le está pasando a mi hijo, de lo que nos está cambiando la vida, cuando estamos juntas no sé cómo reaccionar, estamos distanciándonos y luego nunca sale esto, o sale en un despacho simplemente para hablar con la mamá y que desahogue, no. Yo tendré que ver pues qué pasa cuando te juntas con tus amigas, cuando está tu hijo, cómo se comporta tu hijo, cómo se comportan las otras mamás, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo importante del Ecomapa, el cole, qué importancia tiene para ellos también. Entonces sí que es cierto que ahora cada uno podría hacer un Ecomapa con más o menos apoyo, por supuesto dependiendo la familia, con más o menos habilidad, pero vuelvo a repetir, no sirve de nada tener Ecomapas muy bonitos, si luego no estamos teniendo en cuenta para qué hemos recogido esos apoyos. Objetivos, exactamente igual. Esto es un objetivo también, os aseguro que Robin no puso Juan, pero bueno, que yo me copié tal cual, ¿no? De cuando estuvimos allí. Bueno, el objetivo es perfecto y maravilloso. Y sí, yo sé que todos les decimos a las familias cosas en su contexto y en sus rutinas, todos, aunque nosotros en la sesión estemos trabajando con otros materiales. Pero luego, la familia eso se ha quedado en un papel que se ha recogido muy bonito en una entrevista en rutinas, si luego eso no es una materia viva, que como decía Robin, cada semana vamos trabajando con ellos. Lo vamos a trabajar estemos donde estemos. ¿Por qué? Pues porque fijaros, una vez más, yo hago eso, vale, perfecto, he recogido ese objetivo perfecto, pero ahora pasa el confinamiento dentro de una semana de dos o de tres y yo vuelvo a hacer esto. Y sí, me ha quedado claro que tengo que hablar de rutinas. Los voy a hablar con los papás. Incluso fijaros esto, eso no es que esté mal, pero también se empieza un poco a plantear para qué voy a la casa si al final siempre acaba hablando del juego. El niño está 24 horas jugando, si es que sí, perfecto, pero a lo mejor hay muchas más cosas que el juego, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos tenemos que plantear? Esto, que aunque vayamos a la casa, no acaben siendo las sesiones siempre sentados en el salón de esa casa, intentando imitar y haciendo instrucciones en momentos de juego, cuando a lo mejor en los objetivos, el juego, claro que forma parte del niño, pero todos sabemos que nos hablan de muchos más contextos, el educativo, los hermanos, ¿para qué me sirve recoger que tiene hermanos? ¿Para qué me sirve recoger qué es con el papá, con el que juega por la tarde, con qué compañero del cole comparte? Nuestra función tiene que ser eso, lo que estaba diciendo Robin, cómo es esa interacción y darle calidad a esa interacción. Y por eso él hablaba de que trabajamos entre las visitas, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo vamos a llegar hasta ahí? Con los materiales de la checklist, que es la página web que os he puesto, articular muy bien todos los pasos y algo que creemos también fundamental y que no es solo tampoco el modelo basado en rutinas, sino de todo, es que hay que recoger datos e implementar bien lo que hacemos. Hacer una fase de implementación, eso yo creo que va a ser fundamental. Antes de contestar las preguntas, no sé si Robin por esto a lo mejor me matará cuando lo vea, porque este es el ahora, esta soy yo también ahora, pero fijaros, cuando hablamos de la implementación, esa foto es de la primera vez cuando Robin vino a Valencia en 2012. Yo creo que se nota que hemos cambiado bastante, ¿de acuerdo? Ya simplemente por lo que a mí me ha crecido el pelo, no quiero hablar de mucho más. Pero fijaros, cuando vemos esto nos damos cuenta que el proceso de implementación, nadie tiene que pensar que mañana esto lo tiene que saber todo. Yo tampoco creo que sepa ni la mitad de la mitad que me falta por saber. Yo siempre le digo a Robin y a todas estas personas que a veces siento que cuando ellos ya han llegado a la meta, yo aunque salga antes, siempre llevo la última, ¿no? Pues eso es bueno, eso es un proceso de implementación y se tarda años. Pero sí que necesitas ese acompañamiento de otro. Y para nosotros, pues Robin ha sido fundamental. Digo que nos hayas llamado a matar porque el Robin de ahora no tenía nada que ver con aquel Robin que en 2012, cuando nos veía llorar, literalmente, decir, Dios mío, ¿cómo vamos a empezar? Él era la época, ¿no? Que estaba muy de moda al decir, we can, ¿no? Entonces, él nos hacía siempre este guiño como diciendo, nosotros podremos, ¿no? Nosotros podremos. Y yo creo que eso es lo importante. Ponte y hazlo, ¿no? Eso es fundamental. Vamos a dar paso a las preguntas. A ver, dejar de... Primero de... Si queréis hablar alguna, podéis hacerlo. Dejo de compartir pantalla. Y... Vale, la gente está preguntando cómo podemos tener ese acompañamiento, ¿no? Que dice Marga que ellos tuvieron. Bueno, yo creo que eso es algo que desde plena inclusión, junto con la Universidad Católica, y pues sí que se está planteando. Yo no quiero ahí, Sofía, decir nada, pero sí que es cierto que sabemos que está desde plena inclusión, de hecho, no a lo mejor es de la confederación como tal, pero sí que llevamos haciendo muchos años acompañamiento a muchos centros. Ya os digo, pues desde Rosa, de aquí, de mi compañera Rosa de Valencia, desde Pau, estamos todos los de la alquería, sí que llevamos acompañando muchos años a entidades, ¿no? Y desde la confederación, pues también se van a ir haciendo cositas. Voy a ir, perdonad, porque viendo el chat al mismo tiempo, aquí tengo a las que me van pasando las preguntas. ¿Se puede saltar de un objetivo a otro sin que haya terminado el anterior? Es decir, ¿pasar del 3 al 7 sin haber conseguido el 3? A ver, eso es una pregunta que yo creo que ya es bastante concreta. Yo creo que aquí la diferencia es si tenemos claro que es un objetivo y que es una estrategia, ¿de acuerdo? Y cuando hacemos un plan de intervención, ya lo dije el otro día, tú tienes una serie de objetivos y no en todas las sesiones se trabajan todos los objetivos, es imposible, es imposible. De hecho, tú te vas poniendo lo que vas a ir trabajando junto con la familia, que ellos son los que van decidiendo qué objetivos vas a ir trabajando. Y claro, claro que puedes ir pasando de uno a otro. Pero cuidado, porque en ese plan de intervención están todos. No es que hayamos inventado otros objetivos nuevos. Cuando hablamos de objetivos es que en un plan de intervención de aquí a 6 meses me pongo 10, 12 objetivos, 15. Y esos son los que yo voy a ir trabajando en un orden determinado. A veces, pues porque la familia ve más fácil ahora empezar con unos, luego con otros momentos de la vida. Imaginaros que dices, pues mira, me preocupaba mucho empezar por el objetivo de que el niño señalara, pero ahora veo que justo eso es lo que me va a poder ser más complejo y vamos a pasar al tema de las rabietas, porque es lo que veo que más me está complicando. Todo de golpe no se puede trabajar, ¿de acuerdo? Eso es importante. Otra de las preguntas que estoy viendo, que si es suficiente tener formación en desarrollo infantil o es más importante tener formación sobre el coche y familiar, aprendizaje del adulto, etcétera. Yo creo que todo. Yo no lo sabría separar, de verdad. Yo considero que si algo que nos estamos dando a cuenta ahora, y lo dije también el otro día, era de qué me sirve saber mucho de familia, si luego no voy a saber tener estrategias para darle para ese niño. Tengo que conocer al niño. Entonces, hay un documento elaborado también de hace mucho tiempo, es un trabajo que se hizo en Australia, donde se recogió todas las competencias que tiene que tener el profesional de atención temprana, y aquí en España lo tenemos también. Entonces, tú tienes que saber del desarrollo del niño y del trabajo junto con la familia. Yo no lo sé diferenciar, creo que hay que saber de todo. Cuando dice, otra de las preguntas que veo, dice, hay que hacer apoyo emocional, informativo, material. ¿Cómo estáis haciendo vosotros el apoyo material? Bueno, a ver, cuando él habla de apoyo material, no es que nosotros les estemos dando el dinero a la familia, ni que nosotros nos estemos dando el trabajo a la familia. No, el apoyo material a lo que se refiere es que tú recoges esas necesidades de la familia, pero otra de las cosas importantes es que la atención temprana, y se hace igual, porque la intervención, la atención temprana no es solamente nos quedemos con los que estamos trabajando en un centro, y esto a veces nos cuesta abrir mentes. Yo creo que lo comenté el otro día, que en atención temprana, ahora en la consellería aquí en Valencia nos dicen, si tenéis necesidad de alguna familia, comunicarlo. Y a lo mejor tienes familias que por condiciones necesitan algún apoyo, porque está solo padre o madre con el niño y no tienen a nadie más, y han cogido el coronavirus, o porque no podía salir a la calle con el niño o no querían, por circunstancias, y buscaban un apoyo. Nosotros no lo hacemos, pero ampliemos nuestra mente. El hospital está ahí, servicios sociales está ahí, en Valencia no tenemos trabajador social dentro de los centros de atención temprana, y para mí es una figura fundamental. La clave no es donde estemos los profesionales situados, es que formamos parte de un equipo. Entonces, claro que el apoyo material no es que yo me vaya a buscarle el trabajo al padre, pero sí que sé que a veces esa madre o ese padre nos están diciendo, me gustaría trabajar, pero de momento he dejado de trabajar porque tengo que ocuparme de mi niño, porque si va tres días a la semana a no sé cuántas terapias, pues mira, he dejado de trabajar de momento. Pero tú dices, has dejado de trabajar porque querías dejar de trabajar, o porque te hemos condicionado sin querer a que vayas a muchas terapias y no puedes trabajar. Es que es muy diferente. Yo creo que esto es muy diferente también de entender. Y eso es lo más importante para nosotros, que no condicionemos lo que la familia tiene en sus expectativas. Atención temprana sabéis que es normalizar la vida de una familia y normalizar en lo que ellos quieran en su vida. Entonces, vamos a ver, a lo mejor la madre había decidido antes de quedarse embarazada, sin saber que iba a ir a atención temprana, no trabajar durante tres años. Pero si la edad de la madrera, cuando pasara su baja materna incorporarse al trabajo, es muy duro, que no lo puede hacer, porque ahora no tiene tiempo para hacerlo, porque tiene que estar teniendo muchas intervenciones, no se puede plantear ir a trabajar. Eso no es normalizar la vida de la familia. O porque no quiere dejar a su hijo con un abuelo, con un cuidador, porque siente que no van a tener competencias. Pues yo, con cuántas chicas y chicos que cuidan a niños, he trabajado, porque necesitan estrategias. Igual que las familias. Y eso es la decisión de ellos. Sigo viendo preguntas, ¿vale? Dice, a través de la... No, ay, espera. Ah, cuando la familia no... Ah, que llamamos apoyos formales e informales. ¿Y por qué dice Marga que ese comapa es cutre? Bueno, decía que era cutre, porque a lo mejor es lo que os digo. Yo siempre, es que yo digo, yo soy muy autocrítica y siempre pienso que a mí me tiene que faltar cosas, porque veo muy pobre ese comapa, no sé. Creo que a lo mejor tiene que haber algo más detrás. Pero bueno, comparado con el otro, ¿no? Que presenta a Robin, o ahí sí que puede ser que los americanos tengan a mucha más gente y yo la gente con la que trabajo tengan a menos. El mío ni lo cuento. Cuando hice el mío mismo, la primera vez sí que me di cuenta que lo que era cutre era los pocos apoyos que yo tenía. Los apoyos formales e informales, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el apoyo formal, es aquel que viene de los especialistas, ¿vale? De los especialistas o de gente externa. Gente, pues por ejemplo, el chico que me ayuda a mí a cuidar a mi hijo, es un apoyo formal. Al fin y al cabo, por mucha relación que tenga con él, es un apoyo al cual yo le estoy pagando para que me ayude en un servicio, ¿de acuerdo? Un apoyo informal que es la familia, ¿eh? La familia es el apoyo informal. Los amigos nuestros también, la gente que está a nuestro alrededor, por otras, por otros motivos. Y luego, a ver, ¿qué más? ¿Qué estáis preguntando, vale? Que estoy aquí en... Vale, para saber hacer todos estos necesarios, eh, formación. Bien, esa es una pregunta que, si alguno habéis visto la webinar que él hizo en Australia, porque está en YouTube, ¿eh? Lo preguntaron. A ver, esto es como todos los modelos. Yo tengo, me he comprado, ya os digo ahora, el de NDD, de intervenciones en autismo, o el de Denver, o lo que os digo, todo, veis información en internet, ya os he puesto la página de Robin, Robin lo tiene todo gratuito. Otra cosa es que le deis un certificado, ¿vale? Y una acreditación de que estáis formados en ese modelo. Entonces, Robin, de hecho, en España hay una... varias personas que lo hemos hecho allí, pero son cosas diferentes. Nosotros, por supuesto, que creemos que para implementar y tener una buena fidelidad en las prácticas, pues hay que tener una buena formación. Y sobre todo para entender con la primera diapositiva que he empezado. Que una cosa no es hacer un papelito para guardarlo en un expediente. Y digo esto porque con los secomapas está pasando mucho. La intervención que realiza Robin es público o privada. Mirar, Robin ahora está en la universidad. En Estados Unidos la atención temprana es un servicio gratuito y universal. Eso es la gente. No, esto es americanos. En Estados Unidos tiene acceso a la atención temprana todo el mundo. Es una de las pocas cosas que en Estados Unidos es completamente gratuita, universal y accesible a todos. Por eso se realizan los contextos de los niños. Y por tanto tipo de familia diferente, porque tenéis desde la familia que pueda tener una situación económica mucho mejor a la familia inmigrante que acaba de llegar. Porque ya os digo que es un derecho gratuito y universal para todos. Chicas, si alguna, Paola, o me queréis decir las preguntas, es que estar así leyendo. ¿Qué diferencia hay entre un ecomapa y un genograma? Una buena pregunta también. Yo siempre digo que la manera de recogerlo, y también os digo que a lo mejor es una barbaridad. Yo creo que sí, ¿no? Que el ecomapa nos ayuda mucho a recoger los apoyos de una manera muy sencilla y con las líneas gruesas, discontinuas, continuas, ayuda de una manera muy visual a tener toda la información. Pero vuelvo a repetiros, son herramientas y exactamente como decir, los trabajadores han hecho muchas veces un genograma. Ahora para mí viene la clave. Si lo ha hecho el trabajador social, lo ha recogido y él sabe esa información. Pero luego el logopeda o el fisio que está con el niño, a veces ni lo ha visto, ¿cómo voy a saber yo con quién tengo que estar trabajando las interacciones de ese niño? ¿Con quién? Si no lo he visto, si no me he enterado. Eso es lo que hay, queda a lo mejor un poco vacío, que no sabemos luego todo eso. O igual de quién recoge la información y luego quién la va a poner en práctica. ¿Más preguntas? Preguntan dónde podemos encontrar ese documento de Australia con todas las habilidades que tiene que tener el profesional. Vale, yo lo paso, lo colgamos, se lo paso a Sofía, lo digo. Nada, hay una página web que está, a ver... Sabéis de qué tengo yo, de que creo que no nos empoderamos dándonos todo esto, pero bueno. Hay unos documentos que a mí me parecen muy útiles, que ya os digo que son sobre materiales de todo esto, de las prácticas. Voy a abrirlos, ¿vale? Por si queréis hacer una foto y como veis mi manera de guardar documentos es muy sencilla. Pongo práctica Australia y ya está. Vale, este de las competencias. Es un documento ya antiguo, pero sí que es verdad que es muy sencillito, a mí me parece que es muy sencillito y explica, es de 2009, ha llovido ya un poco, pero sí que lo que hicieron, viene toda la información, lo que hicieron recoger en todos los profesionales australianos, cómo tenían que ser las competencias, incluso vienen ejemplos, vienen ejemplos al final. Voy a ir rapidito y cómo lo dividen. Entonces es lo que os decía, por supuesto que lo primero que pone es tener habilidades, ¿no? Tener habilidades para conocer el desarrollo del niño, la participación del niño, todo eso. Y están muy bien descritas, muy bien recogidas, qué competencias, incluso vienen ejemplos de cómo cada una de estas competencias había que trabajarlas. Si queréis os dejo un momento así, por si alguien quiere capturar una imagen de esto. Y sería una de las cosas. Mira, también pregunta Laura Luna, que está súper activa en el chat, pregunta si es recomendable compartir la lista de objetivos de la familia entre todos los profesionales, logopeda, psicóloga, oficio y poner estrategias entre todos los profesionales para lograr esos objetivos. Claro, a ver, nosotros si trabajamos un profesional de referencia, que sabéis que esto también desde el libro blanco se comenta, ¿no? Que es mejor una persona de referencia para esa familia, pero luego eso no quiere decir que esa persona sepa de todo. Y luego volvemos otra vez a hacer historia, ¿vale? Que aquí yo creo que hay que saber situarnos y aquí lo cultural y la historia sí es importante. En Estados Unidos no te dejan trabajar en atención temprana, sino tienes un máster. Y un máster que además, algunos duran dos y tres años. ¿Por qué os digo esto? Porque yo soy terapeuta ocupacional con tres años de formación. Y di una asignatura de atención temprana, con suerte, un cuatrimestre. Os estoy diciendo que claro, cuando uno tiene un máster con unas competencias de dos, incluso más años, claro que su formación es muy amplia y ahí sales muy preparado para dar respuesta a muchas más cosas. Cuando hablamos de profesional de referencia, es cierto que tú ya sales con una base, ¿no? Por decirlo de una manera, que no es la que yo pude salir para hacer de profesional de referencia. ¿Qué pasará en los equipos? Yo siempre digo lo mismo. Un profesional de referencia, el equipo transdisciplinar, no significa que uno sabe de todo y le hace todo. Esto en autismo sí que les ha resultado muy fácil. ¿Por qué? Porque en una entidad donde yo tengo todo, niños con autismo, es cierto que todos se han formado para trabajar muy bien en autismo. Pero en la entidad donde yo trabajo, un día llega un niño con PCI, otro día llega un niño con autismo, otro que no sé lo que tiene, otro con un TEL, otro con un prematuro, el otro con una hidrocefalia, el otro con un síndrome de edad. Pero por supuesto que necesito a mi equipo. Y eso es un equipo transdisciplinar, que nos apoyemos unos a otros. Por supuesto que cuanto más años van pasando, sabéis que por ejemplo hoy en día, quien se quiera formar en ciertos modelos, en ciertas estrategias, pues lo puede hacer, ¿de acuerdo? Sistemas alternativos, lo puede hacer un fisio, ¿por qué no? Claro, es que el fisio también trabaja con el niño. Eso es lo importante, que todos trabajemos en equipo. Yo creo que eso es clave. Incluso también esta chica que comenta, Sanaluna, ha comentado algo de qué pasa y cómo sabemos las cosas están basadas en la evidencia. Claro, eso es fundamental, viajar a compartir pantalla. La actualización profesional, ¿no? La actualización profesional. Es cierto que cuando hablamos de estrategias a la familia, no nos podemos ir a dar estrategias de cosas que tenían evidencia hace 30 o 40 años, no por nada, porque si todo ha avanzado, las metodologías y las cosas que sabíamos que funcionaban, pues ahora a lo mejor ha cambiado y sabemos que no funciona. ¿De acuerdo? A mí, por ejemplo, con las praxias, pues me enseñó un compañero que sabe mucho de logopedia, una cosa muy sencilla y esmarga. Las praxias es como tocar el piano. Por mucho que muevan los dedos, uno no aprende a tocar el piano. Coge habilidad con los dedos, pero no aprende a tocarlo. Por mucho que el niño mueva la boca, no aprende a hablar. Gana tono, si queréis, pero no es para poder hacer que el niño empiece a hablar. Va a servir para una articulación, para algo muy concreto, quizás, pero no para lo otro. En fisioterapia, movilizaciones pasivas. Pues igual, ¿qué está pasando con las movilizaciones pasivas? Que sabéis que desde la propia Asociación de Fisioterapia Pediátrica Española nos están diciendo que ahora lo que hay que hacer es al niño cuanto antes que se mueva, ponerlo de pie, que a nuestra altura, la teoría de las neuronas espejo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es lo importante. ¿Qué sabemos nosotros hoy en día de lo que está funcionando? ¿Qué sabemos? Si me vais comentando, Paula o Almudena, las preguntas que hacen. Sí. Nos preguntan por aquí. Que si hay alguna formación avalada en España para este modelo. Sí, bueno, nosotros de la Universidad Católica estamos empezando ahora igual, con plena inclusión Castilla-La Mancha, ha sido los primeros que lo hemos estado haciendo. También preguntan si sabéis en qué comunidades exige el máster de psicólogo general sanitario para trabajar en atención temprana. Bueno, ahí, lo del máster general sanitario yo creo que depende también, y también lo digo un poco desde la ignorancia de la comunidad autónoma, que depende de sanidad. Por ejemplo, Andalucía creo que sí que lo está pidiendo. Los que somos centros sociosanitarios, de momento no nos lo están pidiendo. De momento. Pero ya os digo que creo que ahí es donde se está poniendo el corte, si dependen o no de sanidad. En Andalucía dicen que sí. Aquí en la comunidad valenciana no es un requisito. Y ya os digo que yo creo que está dependiendo en la comunidad que depende la atención temprana de sanidad o de otro. También preguntan el tema de con cuántas familias. Yo creo que volvemos a lo mismo. Hay también documentos que hablan de esto. ¿Por qué digo que volvemos a lo mismo? Si tú te vas a documentos americanos, te dicen una media de 25 familias por profesional. Claro, por profesional. Esto no quiere decir 25 familias en el centro. Multiplicar cada familia por profesional por los profesionales. Ahora, ahora. Tengo que deciros que eso para empezar es una barbaridad. Y más si hacemos desplazamientos, si vamos a los contextos. Esto es una regla que yo siempre explico. Y digo esto cada centro tiene que hacerse un cuadro. Por ejemplo, en la alquería. Yo cojo y digo nosotros por convenio trabajamos 7 horas al día. De alguno vais a poder empezar a decir que vosotros trabajáis algunos más. Pero bueno, 7 horas. Si yo tengo 7 horas a la semana, ¿de acuerdo? Son 7 por 5, 35 horas. 35 de las cuales yo me dejo un día para empezar, para reuniones de equipo, para acompañamientos nuestros, para... ¿Qué hago con el resto? Nosotros vamos dividiendo. ¿Cuándo tardamos en un desplazamiento? Etcétera. Nos vamos haciendo esa regla de 3. Entonces, nosotros lo que hablamos es más que... O sea, yo personalmente creo que se habla muchas veces, hay que hacer la atención temprana por sesiones, por horarios, etcétera. Yo soy incapaz de decirse en una entidad en un momento dado pueden haber 70 o 90 niños. Eso no se puede decidir. ¿Por qué? Porque sería decir que todos necesitan lo mismo. Una regla de 3. Es imposible. No, esto no es un cole que están 25 niños sí o sí todos los días de 9 a 5. Por eso yo cuando dicen, no, las entidades se tienen que regir por número de niños. Yo creo que no. Para mí es más fácil decir, ¿cuántos huecos tengo que rellenar a la semana? 20 huecos de un profesional. Porque el resto de horas van a ser para atención no directa, que es necesario. Esos huecos, el profesional sabrá mejor que nadie justificar con quién y cómo lo tiene que utilizar. Y ahí está la flexibilidad. No quiere decir que 20 huecos sean 20 familias para un profesional. No sé si esto lo podéis entender porque es verdad que es mucha información, pero lo importante es que sepamos perfectamente con cuántos huecos estamos contando nosotros y que cada entidad decida lo que a media de atención directa, no directa, que sabéis que también se está estipulando entre un 60 y 40 y en base a eso decir yo me tengo que desplazar, no me tengo que desplazar, pero yo considero que cada mes puede ocurrir que a esa familia haya que ir al cole porque hace falta más apoyo en el cole y a la familia. Hay familias que están en seguimiento. A mí que me hagan tener todas las semanas una sesión con una familia porque sí y con un niño, pues no lo sé, si va a ser lo bueno. Y me dicen que si tenemos lista de espera. Bueno, las listas de espera nosotros en teoría tenemos que atender, tenemos un convenio para 70 niños, tenemos, os digo, una media de unos 120-130 y aunque casi todos los centros estamos duplicando, eso es la verdad y claro que lista de espera, pero no por nosotros porque faltan centros. Hacemos un centro concertado subvencionado, en Valencia, faltan, faltan profesionales, más que centros para mí profesionales. Pero bueno. Bueno, no se la una, pero por ahí de lo que veo al final, de si estamos obligados. Me preguntan recomendación de formación online, aquí de España. Bueno, yo ya os digo que ahora mismo yo es que no me considero tampoco quién para decir quién nos tiene que formar. Nosotros desde plena tenemos un convenio de colaboración con los que estamos trabajando. No me corresponde a mí decir próximos pasos, pero creo que es una idea desde plena y desde la Universidad Católica y no solo de formación, sino ya os digo, esto es un acompañamiento también. Y estamos ahí, estamos en ello desde hace mucho tiempo, ya os digo, se está realizando de diferentes maneras, pero ahora pues parece que vamos a seguir. Y ya os digo, ahí no me corresponde a mí. No sé si Sofía. Sí, dentro del plan de formación del 2020, estaba planificado con el convenio con la Universidad Católica de Valencia y junto con Marga, el poder diseñar una formación online. Así que la propuesta es que pudiera estar para el segundo semestre del año, el último trimestre del año, y os iremos informando a través de cada una de las federaciones de plena inclusión. Así que las federaciones autonómicas os irán informando. Luego, ah, bueno, otra de las cosas que yo quería comentaros de todo esto es que si alguno estáis en el ámbito educativo, en algún servicio de mayores de seis años, nosotros en el cole, que a veces puede parecer que siempre hablemos para atención temprana específicamente, todo esto se hace también. De hecho, las prácticas recomendadas, sabéis que son para, y los modelos, no solo para el entorno de atención temprana, sino también para la intervención en el entorno educativo. Incluso, justo la semana pasada, una entidad de Córdoba, pues, me dijo, Marga, lo queremos trasladar a más mayores. Contactamos con Robin y Robin va a escribir en el blog de esta entidad, porque, claro, si es que esto no es para los seis años. Preguntarte por tus rutinas, por tus intereses, por tus prioridades y cómo trabajar en los contextos del niño es para cualquier edad, ¿no? Entonces, os digo que os podéis sentir igual de identificados y en el contexto escolar hay que hacerlo exactamente igual. Cuando yo veo las rutinas escolares, yo voy viendo también esto. Y a veces en los coles, fijaros, me voy si queréis a un cole donde tienen en el mismo aula, que a nosotros nos pasan la alquería, varios niños dentro del mismo aula con necesidades de apoyo. Y dices, ¿cómo lo hacemos? Si maestra hay una, como mucho a lo mejor el apoyo. Poned prioridades entre las prioridades. Por ejemplo, imaginaros que una maestra a mí me dice, en la hora de comer, sí, yo sé que todos queremos que el niño empiece a comer solo, porque tengo que dar de comer a cuatro. Al final, ¿quién está dándole de comer? Esa maestra o ese cuidador. Vamos a ver, ¿por dónde queremos empezar? Y la prioridad puede ser por quien pensemos que antes lo va a conseguir, por lo cual, cuando antes le ayudemos, antes lo conseguirá. Por quien pensemos que ahora nos es más importante hacerlo porque vemos que como está comiendo, pues está produciendo muchas limitaciones al niño y está siendo muy complejo. Se decide dentro de esas prioridades, prioridades. Porque eso es la normalización, el niño es dónde va a estar, ¿de acuerdo? Entonces ya digo, en contexto escolar se hace exactamente igual y vamos a ir pensando dónde hay que ir poniendo los apoyos. Pues Marga, hay dos niños que necesitan andador, a nosotros nos pasa. Claro, para poder organizarme esto y encima los 18, 19 más que tengo en el aula, ¿cómo lo hago? Porque educadora hay uno en el cole muchas veces. Bueno, si sabemos que no, yo no te puedo hablar ahora a ti como si estuvieras tú sola todo el día con el niño. Ponemos prioridades, pero esa es la realidad. Además va a ser engañarnos también. Yo creo que eso es importante. Y sobre todo cuando hablamos, yo siempre os pongo un ejemplo, lo sabéis, que es el tema de qué ha pasado muchos años, yo creo, ¿no? Claro que recogíamos las preocupaciones y necesidades de la familia, claro que veíamos sus rutinas, claro que hacíamos estas entrevistas. Pero yo ponía siempre un ejemplo que es la madre y el padre que tienen un peque con parálisis cerebral, que nada más nacer para cambiarle un pañal se vuelven locos, porque parece que lo van a romper al niño, ¿no? Y entonces llegaban al centro e iban y le dejaban al peque muchas veces, al aficio, al fisio, y la madre y el padre pues se iban a hablar con la psicóloga porque decían, mira, esto es horrible, cada vez que nos ponemos a cambiarle el pañal discutimos, yo digo una cosa, el otro dice la otra, encima aparece mi otro hijo y empezamos aquí a gritar todos. Y hablaban, por supuesto, con ese psicólogo o con ese profesional y les ayudaba muchísimo. Pero cuando salían por la puerta y volvían a cambiarle el pañal al niño, volvía a pasar lo mismo. Lo mismo. Esto ocurre igual con la comunicación, el niño tiene una rabieta, tiene una pataleta, tiene tal, voy y lo dejo en el centro, especialista en autismo, al niño acabo una intervención, pero luego la rabieta volvía a salir. ¿Qué es este cambio de mentalidad? Ya no salió del modelo basado en rutinas, de este cambio de paradigma. El cambio es, claro que hay que recoger esa información, pero a mí lo que me interesa es que esa familia no es que tenga un estrés por tener un hijo con discapacidad, no es que tenga un estrés o que no acepte que el niño tenga una PCI, o no es que tenga que hacer un grupo de hermanos para que acepten que van a tener un hermano con PCI. Lo que hay que hacer es pensar que en la intervención de ese fisio tendrá que enseñar a papá, a mamá, a cómo cambiar el pañal. Y por supuesto que luego puede ser, y las hay familias, que les cueste aceptar que tienen un niño con discapacidad, hermanos que tengan un trauma y todo lo que queráis. Pero si yo primero empiezo a dar una solución a cómo cambiar el pañal va a ser mucho más sencillo. O esos padres que no dicen que hay un problema de conducta, no se trata solamente de manejar lo que los padres con ellos, el tema de conducta, hablándolo. Tendré que ir a ver dónde está ese problema de conducta y dar una solución. Eso es también fundamental. Un día me decía un grupo de profesionales, era de anterno educativo, de peques. Bueno, los padres se quejan mucho de que los niños están engordando, pero luego le dan de comer lo que quieren. Nosotros aquí en el centro intentando que lleven una dieta sana y luego les dan de comer lo que quieren. Y yo les hice una pregunta. Les dije, lo primero que hay que preguntarnos es, ¿por qué les dan de comer lo que quieren? Muchas veces los padres es el único elemento que tienen para que el niño no tenga una pataleta, para que no grite o para que se porte bien. Parles de comer. Acordaros, el otro día en la evaluación hablábamos, conocen bien a su hijo, conocen lo que les gusta, que les dan la table o comida. Segundo, que habría que plantearnos. ¿Los padres saben cuando aparece una pataleta qué estrategia tienen que usar y cómo? ¿Les has dado en esa interacción tú ese feedback? Muchas veces tampoco, eso lo hemos contado, pero no nos hemos sentado con ello, no nos hemos visto en esa situación. Pero yo creo que esto es fundamental también, ¿no? Que a veces, claro que recogemos toda la información, claro que no la sabemos, claro que la habéis trabajado, pero el tema es el cómo. A veces lo hemos ido haciendo y por eso muchas veces no funcionaba y era un círculo, un círculo, un círculo. Uy, ya hablo mucho. No sé si hay algo más. ¿Hay alguna pregunta? Creo que vosotros vais por ahí hablando. No te preocupes, te quedan dos minutos para terminar. Ahí, si quieres puedes contestar una última. Es que van entrando y se me pierden cuando voy... ¿Que si se debe distinguir en el papel entre necesidades y objetivos o se sacan estos directamente de la RBI o de la MESER? Perdona, es que estaba leyendo una cosa a un mecánico y me he despistado. ¿Qué sé yo? Perdona. Laura nos pregunta porque tiene... No, dime la otra que me sabe mal, la del MESER, sí. Sí, que si se debe distinguir en el papel entre necesidades y objetivos o se sacan estos directamente de la RBI o de la MESER. A ver, si nos ponemos a hacer más todavía, una cosa es una necesidad, otra una prioridad y otra un objetivo. ¿Por qué? Necesidades tenemos todos. Si nos ponemos solo a ver necesidades, cualquiera, tengamos hijos o no con discapacidad, vamos a tener. Otra cosa es prioridad. Lo digo porque la prioridad es lo que ahora, lo que decía Robin, ¿no? ¿Qué es lo que más me está preocupando a mí ahora? Vamos a sacar de ahí siempre los objetivos. Y a partir de ahí, de esas prioridades, elaboramos la redacción de esos objetivos, ¿de acuerdo? El objetivo al final es elaborar qué es lo que quiero conseguir. La prioridad es lo que a mí me está preocupando. A mí me preocupa, o sea, para empezar, lo que hemos dicho siempre, que mi hijo no camina. Vale, para vamos a ir concretando, haciéndole entrevista en rutina, dando información, etcétera. Vale, es verdad, lo que me preocupa es que se va arrastrando con el culo por el suelo y no se pone de pie. Y además, eso ocurre normalmente cuando yo le llamo, ¿no? Para que estoy en la cocina y le voy a dar la comida. Y viene así, ya porque en ese momento le encanta comer. Venga, el objetivo ya lo voy a redactar. Participará en la hora de la comida, lo que hemos estado viendo, ¿no? Pues que yendo caminando y ya veremos la estrategia, de manera autónoma, con apoyo, etcétera. Pero esas son las tres diferencias. ¿Necesidades? Yo os digo, vamos a tener todos muchas, muchas. De hecho, es uno de los errores que yo creo que a veces, claro, por necesidades, todos estaríamos en atención temprana y en intervenciones. Luego, ¿qué prioridades tenemos? ¿Qué prioridades vamos a tener ahora? Y de ahí vamos a sacar unos objetivos. No sé qué era lo del mecánico. Es que me lo estaba leyendo, me parecía interesante. Sí, Laura. Laura nos dice que tiene una familia, pero lo voy a decir de todo lo que he leído sobre ella. Que tiene una familia que le dice que él es mecánico y lleva el coche al mecánico y que lleva el coche al mecánico para que se lo arregle y no lo arregla él mismo. Por eso le plantea la familia a ella con las terapias. O sea, que es igual que él lleva el coche al mecánico para que se lo arregle un especialista, pues lo mismo le plantea con las terapias. Entonces dice que se recomienda cómo planteárselo a esta familia porque... Muy sencillo. Tan sencillo como que ojalá y los niños fueran, me lo llevas a mí y ya está arreglado. El coche es que lo llevas en una vez y se arregla, ya está. Se volverá a estropear, pero lo llevas y te lo arreglan y ya está. Pero un niño, eso no ocurre en la vida de un niño. En ningún niño que yo conozca. Es más, la rehabilitación tampoco es yo voy, me quedo quieto y que me lo arreglen. La rehabilitación te da como funcionalidad, ¿de acuerdo? Otra cosa es que vaya a algo concreto. Por eso aquí también hay que saber diferenciar muy bien, yo creo, lo que es una contractura muscular a lo que realmente es una limitación en la funcionalidad de la persona. Por eso hablamos tanto de la funcionalidad. Un coche, es lo que os digo, yo entiendo a este señor lo que dice, ojalá y esto fuera tan sencillo. Yo voy, me lo arreglas y ya está arreglado. No estaríamos a lo mejor a todos los que estamos aquí, porque si cada niño que viniera una vez de venir con nosotros estuviera arreglado, no habría tanto profesional. Esto iría, vamos, en listas de espera, pim, pam, pim, pam, ale, entra y sale, entra y sale y arreglado. Pero es que por desgracia sabéis que no pasa eso. Por desgracia sabéis que eso no ocurre. Nuestros niños no son como coche, ya os digo, por desgracia, ojalá y fuera tan sencillo. Vamos, si alguien tiene esa inyección que me la pase. Esto sabéis que es un continuo. Y es más, ¿cuántas veces? Todavía más duro. El coche tú lo arreglas y en teoría cuando sales del taller, si lo coge Almodena, lo coge Paola, lo coge Sofía, va a funcionar. Lo coja quien lo coja. El coche lo lleve a Madrid, como lo lleves a mi pueblo, que hay 20.000 habitantes, o un pueblo de 500. El coche funciona. Encima de la ciencia, por desgracia en esto, nos ha dicho que nuestros niños pueden funcionar conmigo en un despacho o pueden funcionar con la Almodena, pero en cambio le llevo a otro contexto, con otro entorno, con otras condiciones y no funcionan. Y en todo tipo de discapacidad. ¿De acuerdo? Creo que se lo he explicado el del coche. Hay una pregunta que dice, que parecía variante interesante, que si haces alguna recomendación de cómo acompañar emocionalmente cuando dicen que no hay nadie para poner en ese ecomapa. Claro, a ver, yo creo que es emocionalmente y no solo emocionalmente, sino que esto es lo que os digo. Sabéis que en la guía lo hemos aclarado mucho. Sabéis que la gente lo que más valora son los apoyos. Lo que más mejora tu calidad de vida son los apoyos y sobre todo los informales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando a veces hablas con padres, los que estéis en entidades que tienen hijos mayores, a mí se me ponen los pelos de punta cuando digo decir que mi hijo se muera un segundo antes que yo. Esto lo dicen a veces, que se muera un segundo antes que yo. Fijaros qué dolor de un padre para decir eso, querer que tu hijo se muera antes que tú. Porque sabes que cuando tú mueras, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Esto, si lo pensamos bien, a mí lo único que... Cuando lo oigo en reuniones de padres que tienen hijos mayores, digo, ¿qué hemos hecho mal los que estábamos con estos padres desde pequeños? Algo hemos hecho mal. Para que alguien quiera realmente que su hijo se muera antes que él. No sé si sois padres los que estéis ahí detrás, pero pensarlo. Algo ha pasado. Entonces, apoyos en la vida desde la comunidad. Apoyos formales, informales, que son los más importantes. A veces cuando esos padres dicen que su hijo se muera antes que ellos, es porque se han ido encerrando, encerrando. Son esos padres que yo decía antes. Mis amigos, tenía un grupo de amigos, dejé de salir porque miraban raro a mi niño. No sabían cómo actuar con mi niño. Yo no sabía qué decirles de mi niño. Mi niño cuando estábamos juntos se portaba mal. Mi suegra me hablaba de una cosa que a mí no me gustaba. Mi padre hacía otra que menos. El vecino de enfrente cuando montan el ascensor hasta evita mirarme o decirme algo. Se han ido encerrando. Se han ido encerrando en un círculo. Incluso tienen más hijos y tampoco los han metido en ese círculo. También ocurre que yo estoy en un grupo a veces de hermanos adultos y te dicen no, mis padres no han hablado nunca de qué va a pasar con mi hermano. No hemos hablado esto de qué va a pasar con mi hermano o cómo hacer con mi hermano. Siempre ha estado mi madre ahí. Digo mi madre porque, disculpadme, pero ocurre muchas veces. Y yo os tengo que decir que a mí mi hijo, hace ya años, el mayor, un día yendo al supermercado me dijo que si su hermano no trabajaba, ¿de quién le iba a pagar las cosas? Fijaros, qué pregunta. Así como diciendo, ¿y esto cómo va a funcionar? A ver, que yo te quiero tenerlo claro. Claro, porque hay que hablar. Es normal que la familia tenga que hablar estos temas. Entonces yo, también una de las cosas que siempre digo es que haber trabajado con adultos o que podáis compartir con adultos con discapacidad o familias que tienen hijos con discapacidad adulta, es un lujo para los que trabajamos en atención temprana. Porque es ver muchas veces el futuro. Es ver el futuro y decir, ese futuro nosotros somos parte de él. Ahora ya sé que me callo, Sofía. No, no, totalmente de acuerdo, Marga. Nada, ya son las 11.34 y hoy teníamos una hora y media de formación. Yo no sé qué pensáis, pero vamos, a mí me ha encantado. Me han encantado todas las formaciones, hoy también. Y yo creo que ha sido muy enriquecedora. Agradecemos nuevamente, Marga, que nos hayas facilitado a tener a Robin Magullas con nosotras. Y sobre todo agradecer a esas 23 personas que han formado parte de la guía. Y yo os invito, porque sé que después de las formaciones, luego nos llegan muchos emails y al foro y demás, pidiéndonos, es que se ha hablado de esta guía, es que se ha hablado de esto, ¿no? Pues bueno, la guía la tenéis ya colgada en la web, en la YAP. El vídeo de Robin Magullas está abierto en YouTube y también en la YAP. Pero os invito a lo que os decía Marga. Podéis volver a ver el vídeo de Robin. Podéis coger los enlaces que Robin nos ha dicho, que nosotros nos hemos planteado. Y ahí yo os invito primero a dedicar un tiempo a trastear, a buscar, a indagar, ¿no? Porque yo también creo que eso nos va a dar como muchas pistas también de ser productivos. Independientemente que luego nos lo pidáis y os lo mandemos. Pero sí que os invito a trastear esas páginas web porque os vais a encontrar cosas muy interesantes. Así que por nuestra parte nos vemos el miércoles que viene, que es 13 de mayo. Esperamos que sigáis bien. Os mandamos un abrazo enorme y Marga, no sé si quieres... No, yo lo único que me perdone es si no he contestado a todo, pero es que a veces la vista, el pensar y el leer todavía me cuesta un poco. Entonces disculpad si no ya me las pasarán y la semana que viene las hablamos. Que gracias a todos por estar ahí. Pues muchísimas gracias y que tengáis una buena semana. Y deciros eso, que en plena inclusión estamos elaborando el documento de desescalada. Que no se me olvide que presentamos el viernes, también de atención temprana. Y como hablabais al final de familias, que Marga ha comentado también, deciros que el martes 12 tenemos el seminario de familias. ¿Vale? O sea que yo creo que también puede estar interesante para que lo tengáis. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias a todos.